Hola, ¿qué tal? Hoy voy a repasar los principales tópicos latinos, que son expresiones sacadas de poetas latinos, por ejemplo, de Virgilio o de Horacio, y que expresan una idea. Por ejemplo, en la Edad Media estaba muy de moda el Memento Mori, que nos dice, recuerda que has de morir, ya que se le daba más importancia a lo que era la vida tras la muerte, la vida eterna. Luego, Jorge Manrique también utilizó mucho el Ubisunt, que literalmente significa dónde están, y se refiere a todas aquellas personas poderosas que al final todos murieron. Ya en el Renacimiento, Garcilaso utiliza mucho el famoso Carpe Diem, que es aprovecha el momento, o el Locus Amoenus, que significa lugar agradable y que nos habla de una naturaleza idealizada, o Beatusine, el de feliz aquel que puede ir al campo, retirarse y desconectarse. Pero luego llegaron los barrocos con su pesimismo y su Tempus Fugit, que es el tiempo vuela y la vida se me pasó en un parpadeo.